Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0572, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0572 se establece cuando el módulo de control del motor, SM, detecta que la señal del interruptor de control de crucero o freno está por debajo de los valores esperados. Este interruptor se utiliza para detectar si se ha presionado el pedal del freno y cancelar la función de control de crucero cuando se requiere. Síntomas del código P0572. 1. El control de crucero puede no cancelarse al presionar el pedal del freno. 2. La luz indicadora del control de crucero puede estar encendida de manera intermitente o permanente. Causas del código P0572. 1. Problemas con el interruptor de control de crucero o freno A. 2. Problemas en el cableado o las conexiones del circuito del interruptor de control de crucero o freno A. 3. Problemas con el SM u otros componentes electrónicos relacionados. Soluciones del código P0572. 1. Verificar y reemplazar el interruptor de control de crucero o freno A si está defectuoso. 2. Inspeccionar el cableado y las conexiones del circuito del interruptor de control de crucero o freno A en busca de problemas como cortocircuitos, cables sueltos o conexiones corroídas. 3. Realizar las reparaciones necesarias. 3. Si el problema persiste, puede ser necesario realizar un diagnóstico más detallado del SM y otros componentes electrónicos relacionados para identificar y solucionar cualquier fallo. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.